el tercero de takyon está arrasando con esta copa kc y ya sé que todos están hartos de él así que hoy les voy a mostrar las mejores cartas que pueden usar para contrarrestar familia se ven en su nuevo vídeo de yugioh dueling ya hace unos días le subí el deck de takyon mostrándoles todo el poder que tiene y también mostrándole una carta que podría contrarrestarlos pero ya ustedes me dijeron varias cartas también que son muy buenas así que vamos a ver todas esas para que tengan buenas opciones y prácticamente todas son free to play así que no hay excusa de cada vez que no tengo como contrarrestarlo no aquí tienes muchas opciones vámonos a las primeras dos cartas que la verdad es que se podrían discutir cuál es mejor que la otra pero la mayoría de la xenofan está de acuerdo que esta es la mejor travesuras de los gnomos carta de trampa que dice el turno que es activada reduce el nivel de todos los monstruos en la mano de cada jugador aún después de que estos hayan sido invocados o colocados en uno les reduce un nivel pero ya con eso repartes la jugada completamente pero aparte tiene un segundo uso que también puedes desterrarlo en el cementerio y hace exactamente lo mismo reducir un nivel de todos los monstruos en la mano entonces activa básicamente empezando el turno rival es muy bueno puedes ya sea robarlo colocarlo y listo si es que empezaste o tirarlo con beatriz en todo caso el exit 6 nada más recuerden que para activar lo del cementerio pongan su botón en sí para que justamente cuando haga su primer robo el oponente activen esta carta vale y esta carta es una carta free to play es una carta n que sale en la anterior caja grande phoenix blaze así que no es tan cara y por eso creo que la mayoría lo está prefiriendo vámonos a la siguiente carta bis exit exit encoder creo que se llama en inglés en core más bien es una carta de juego rápido a diferencia de la carta de la trampa pues puedes activarlo ya sea que tú empieces o que tú vayas segundo por eso que siento que es ligeramente mejor pero la mayoría está diciendo que la de nomos es mejor es lo que hace esta seleccionamos un monstruo exit boca arriba contra otro adversario que tenga materiales se desacoplan y luego se regresa dicho exit al deck al extra después y luego se reviven los monstruos que se desacoplar por lo tanto si tenía los materiales se reviven ambos y aparte se reducen un nivel y esto es es permanente es decir que si no les haces nada esos monstruos los adversarios no va a poder hacer nada ya que va a tener dos espacios ocupados por dos monstruos que no pueda hacer exit con ellos pues creo que esto va a ser muy bueno para decks como sushi que pueda atacar directamente sin destruir los monstruos y listo asegurar el gane con ello y otra cosita que se me va a mencionar es que también esta dice que no se pueden activar cartas o efectos en respuesta a la activación de esta carta no estoy seguro si la carta counter se puede activar o no en teoría no debería poderse activar por lo tanto no hay ninguna preocupación por que te la nieguen no pero bueno en caso de que si se puede activar pues la mayoría de las personas invoca primero al takion para ya tener la negación luego luego y poder tener cualquier cosa vale y está al igual que la anterior es una carta n muy free to play lo malo es que ya es una caja un poco más vieja es la de stars of synchro una mini caja y que creo que todavía no tiene promoción de 50% de descuento así que pues ahí dependerá de cada quien si la quieren buscar yo creo que por eso es la razón por la que la media está jugando la de los gnomos porque es muy nueva todo el mundo la tiene nos vamos a otras opciones también free to play drenaje mental una carta de trampa continua la cual pagamos mil puntos de vida para poderse activar y los efectos de monstruos en la mano no pueden ser activados antes esto no era la gran cosa porque no había tantas hand traps pero ahora que hay hand traps y aparte que el deck de takion se activan los efectos desde la mano tanto el nebula como el el otro que dio por farmeo ambos se activan entonces esto podría impedir esas jugadas además que aunque no te ofreces takion podrías tener algunas andras entonces un poco más versátil no necesariamente para takion los dependiendo de que si tu deck sufre un poco con contra las hand traps esta podría ser una muy buena opción para ti pero también que tu deck no tenga nada que se active desde la mano por supuesto y está salen muchas cajas selection box volumen 4 donde venía el libro de la luna y más recientemente la de lord of borrell la mini caja de los rockets pasémonos a otra carta de trampa muy clásica para contrarrestar de ex canción fúnebre de estigia carta continua que lo único que hace es reducir los niveles en uno de todos los monstruos que controla el adversario así de sencillo ya con eso no podría hacer sus exits ya con eso algunos otros decks también le sufren ejemplo los shira news que quieren hacer sus sincros reducir de los niveles en uno podría destronar le sus jugadas de hecho la de nomos como discutimos el día de ayer en directo no puede golpearle tanto a shira news porque porque la mayoría activan desde el cementerio se reviven con así entonces no le va a poder hacer mucho mientras que ésta si le puede hacer más shira no hay pues dependiendo a qué tanto te enfrentes a ciertos decks puede ser que esto sea una muy buena opción pero obviamente al ser trampa pues tienes que empezar tú tienes que sacarla pero otra carta free to play carta r que la única vez que ha salido es en valiant souls por suerte en esa caja vienen algunas otras estables como techo de agujas entonces si quieres abrir un poco de ese pack lo puedes hacer o también dichas digo yo sé que sería un mal gasto 100 fichitas por una carta r pero ya ahorita empiezan a sobrar un poco las fichas para para los que ya tienen tiempo en el juego ya sobran las fichas entonces podrías considerarlo por ahí tienes muchas opciones para sacar otra carta un poco popular porque también es más reciente se voladora cuando abrazado invoca uno más monstruos de modo normal o especial este durante el de match pues invocar esta carta de modo especial desde tu mano al lado del campo del adversario el controlador de esta carta no puede invocar por exit entonces con esto detienes en seco al oponente lo único malo es que la habilidad de tachyon regresa una carta del campo de su campo a su mano por tanto como no especifica que tiene que ser dragones esta cosa se podría regresar a la mano también por eso es que no la veo tan guau pero es una opción también ojito hay alguien en el directo de ayer que me dijo oye pero a mí no me está activando por alguna razón ni idea que pueda hacer porque por desgracia no pudimos ver su su duelo pero bueno nada más tengan en cuenta que tiene que tener un espacio vacío del oponente y que dice cuando eso quiere decir que no tiene que generar una cadena en la invocación solamente debe ser la invocación vale y esta carta en sale en deep emotion como dije una caja un poco más actual la misma que el baile nos pasamos a otra opinión popular que es kaijus cualquier callo no necesitan este callo de hecho hay un callo que es free to play el que da como se llama quintón por farmeo entonces cualquier callo puedes poner y te sirve para lo mismo lo único que deseas es ir segundo con estos bueyes porque los callos sacrifican un monstruo al oponente no activan efectos ni nada así que no te lo podrán negar simplemente cae del lado del oponente quitándole un monstruo por eso es que son buenos este creo que es el mejor pero es que es el que dejó en pantalla pero si nos pasamos a la última carta genérica que cualquier de que lo podría jugar es el desacreditar carta counter e dice que cuando se activa en la mano o el cementerio el efecto de un monstruo nega la activación y si lo haces destierra la carta entonces es muy parecido a la otra que vivimos de mil puntos la de mental este puede tener ya sea al nebula o al otro que dijimos que se puede invocar de manera especial tanto desde la mano como del cementerio así que lo detiene esta cosa y lo general de esto es que es del cambio de cartas y que es súper free to play pero bueno la considero una de las más débiles siguiente carta cuarentena aliada de la justicia ahora si nos pasamos a cartas que son más para decks específicos este más que nada va a ser para decks que no requieran su invocación normal y también que no sean de luz la cuarentena aliada de la justicia ningún jugador puede invocar de modo especial monstruos de luz así de sencillo entonces como los tachyon son de luz precisamente y algunos de sus monstruos comunes y corrientes del deck también son de luz le partirías muy bien en el combo pero lo malo es que algunos que si son de oscuridad del deck normal y que pasan por encima este wey entonces lo podrían echar fácilmente y como dije no es tan bueno porque te quitaría la invocación normal de que dependerá mucho del deck igual creo que éste podría ir en un deck de sushi por ejemplo que pueda hacer varias invocaciones especiales y listo para no recuerdo si te restringe algo sushi ahí me dirán en los comentarios y éste sale en dark dimension es lo malo no ha sido reimpresa entonces es una de las que menos recomiendo y bueno iba a hablar de esta carta ya que en el directo de ayer estuvimos hablando de ella y si es muy buena igual que el flying sea no te permite hacer invocaciones más que de links perfecto para cualquier deck que haga links porque la quiere estirar al cementerio también el problema es que lo mismo que flying sea la habilidad de tachyon la podría regresar a la mano y listo se olvida del problema de esta cosa entonces no es tan guapo y por último tenemos al número 46 dragulón que seguramente ya lo han visto en el deck de tachyon ya que es un exit 8 y que te pide dragones así que pues sí esto más que nada es para contrarrestar tachyon usando tachyon también si están usando galaxy de hecho mañana les voy a subir el deck de galaxy en así que prepárense porque ahí pueden usar a este güey y contrarrestar a los tachyon sin usar tachyon vale dragulón puedes ocupar un material para activar uno de los siguientes efectos invocar un dragón de modo especial seleccionar un monstruo tipo dragón que controla tu adversario toma el control de ese objetivo también te podrá servir o los monstruos tipo dragón que controla tu adversario no pueden activar sus efectos hasta el final del turno de tu adversario pues por lo tanto todo el deck el deck principal de tachyon ya no podrían activar sus efectos y ya no podrían estarse invocando ya dependería únicamente de los que se invocan de manera especial sin sacrificar porque esos no activan en sí y de la habilidad también entonces nada más podrían dejar a lo mucho un solo monstruo pero no podrían buscar su carta de trampa su negador bueno al menos que saquen otra copia del que se invoca de manera especial si el oponente tiene un monstruo pero bueno muy específica tiene que ser la mano para que pueda hacer algo el oponente entonces si esto es lo que están prefiriendo jugar la gente especialmente los decks tachyon pero bueno esas son todas las cartas que les quería mostrar espero les sirva espero que con esto puedan contrarrestar a ese deck tier 0 si se me olvidó alguna cartilla si se les ocurre alguna otra carta díganlo en los comentarios por la parte es todo muchísimas gracias por haber visto este vídeo también quería agradecer a todos los miembros del canal y sus rutas del twitch por su gran apoyo matos un gran saludo y nos vemos en la próxima bye